Más información www.mrc.mx Cuartas Aguante la USP, papá Che Verde, ¿no era mejor poner el nombre de tu canal de YouTube en vez del link? Es pajero como todos los demás Uh, gracias Debe haber otro más junto, creo Te cuento, pero yo tenía WP No era en serio que te compres uno, ¿viste? Oscuro Si, pero dice igual Oscuro alto, lo que a través le aparece así que no se adoptaba Eh, Oscuro, vamos Ah, suave lo de que... ¿No? No sé qué Ah, suave lo de que... Muerto B. Tengo el último fondo en palmera. Toca. Muerto. ¿Podrías haber esperado unos segundos para matarlo y me dan 2 puntos? Seguramente me dan el MVP, hijo de puta. Vamos B. Vamos B. Amarillo, linda arma de bote. Muerto B, ve libre, ve libre, ve libre. Proba grande. 2B. Malazo. No pasa nada más de 2B. 2B. Carro, creo. Está en carro, está en carro. Si es carro, tiene un moro. Está en glumbo, creo. Creo. 1B. Por abajo, por abajo. 2B. Aguanta, 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 aguanta. Es mío. Verde, comprate otra arma. Con eso lo voy a ensuciar. Era mío, la concha. Jajaja. 7. 7. 1 por oscuro. 7. 1 por. 7. 1 golpe. 7. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te la robé verdecito eh? En contra de un... un adeto boludo para ir a B No estoy viendo baratas parejas Tira la larga ¡Tan en B! ¡Tan en B! ¡Tira no lo mo! ¡Quédate muy bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie más de nos curva! ¡El último! ¡No! ¡Me baje a la mayoría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Habre puta se la rerobé! ¡A chucarla! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltó para CT! ¡Saltó a CT! ¡Ay! ¡No voy! ¡No voy! ¡A su peluco! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Aguanta! ¡Que rápido! ¡No voy! ¡No voy! ¡Un vuelto a acarrear! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Suscríbete al canal! Me mojaron medio Hay una medio con AP Paso, paso aquí Está en callos con AP Arriba Menos 60 Había una arriba menos Menos nada Está menos 70 creo Bueno Nice Pasaron, triple Paso como para garaje Agarranme la teca Todos, todos, todos Cuero, cuero, cuero Agarranme la teca Agarranme la teca Estoy sufrimiento Me pasaron la... Esa es un pelotudo Esa fue un headshot Se quedaron una arriba del otro Se quedaron una arriba del otro Y así es, hay que comprar dinero hermano Voy a pa... Lo paqueo Lo paqueo Alguna armita Cabeza 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 Casi se hace un colátero Se derrullaron Ah Ya está libre Ah Aaaaah Cabeza Sete La culatera Arriba All has been planted This is crutch ¡Suscríbete!